Muy buenas y bienvenidos al canal telemierda Hay cosas por las que no paso Y muchísimo menos cuando nos tratan por tontos y gilipollas Pero bueno, tú eres tonto Una de ellas es la que ocurrió la noche cuando estaba viendo uno de los programas de Millenio Live Pero antes os voy a poner un poquito en situación Pa' que lo intentáis todos, coño Vamos a partir de la base que a mí el programa me encanta Que soy un fiel seguidor de él Y tanto de Cuarto Milenio como de Iker Jiménez y de Carmen Porter Me caen todos de putísima madre De ahí que la crítica sea un poquito más bajita que las normales Pues desde hace unos meses están realizando un programa a través de YouTube todos los viernes Donde tratan un montón de temas de misterio Vamos un tipo Cuarto Milenio pero que en YouTube Con conexiones en directo Van a sitios que dan muchitos mieditos Vamos que después ves el programa y por la noche te entra un canguele Que no puedes ni dormir, te tienes que tapar con la mantita hasta los ojitos Tengo miedo, tengo miedo Pues en el programa de este pasado viernes Hicieron una especie de historia interactiva Vamos, recrean una historia que está de putísima madre Sobre algún acontecimiento que ha ocurrido realmente Relacionado con el misterio por supuesto Y en determinados lugares lanzan una encuesta Donde tenemos nosotros el público Que elegir qué hacer Recalco nosotros el público Pues hace una semana te hicieron una historia parecida Y chirrió un poquito cuando lo terminaron un poquito antes de lo esperado Porque claro, todo el público eligió las respuestas correctas Y la historia se fue a tomar por culo y terminaron súper pronto Que hasta al propio Iker Jiménez le sorprendió Entonces yo creo que tomaron buena nota de esto que ocurrió Y esta pasada historia interactiva de este pasado viernes Ya planearon que no iba a ocurrir lo mismo Y que si se curraban una historia muy importante Toda la semana no podía terminar en un abrir y cerrar de ojos Pues la historia comenzó y llegó el momento de la primera encuesta Os pongo rápidamente en situación Una mujer que se muda a un pueblo ahí perdido de la mano de Dios De la provincia de Soria Llega a su casa y por la noche sale a la de una huertecita Vamos, lo más normal del mundo Pues cuando va andando súper feliz y alegre Por esas calles crememundas y terroríficas oscuras Ve la sombra de un encapuchado a lo lejos de un pasillo Y la pregunta es que lanza el programa ¿Volver a tu casa o seguir al encapuchado? La propia Carmen Porter en directo dijo que ella por supuesto se volvería a su casa Y la encuesta que lanzaron iba muchísimo a favor de volver a casa En un cincuenta y tantos por ciento contra un cuarenta y uno A partir de ahí empiezan a pasar cositas raras Iker Jiménez dice que eso no puede ser así Que tienen que seguir al encapuchado Vamos, empieza a decir a la audiencia Y condicionar claramente que la respuesta que tienen que elegir es seguir al encapuchado La encuesta que duró un minuto sigue a favor de volver a casa Pero increíblemente en los últimos segundos hay un vuelco Hay un sorpaso y gana el I detrás del encapuchado Venga ya, coño, se me quedó una cara de tonto que lo flipáis O sea, joder, que os habíais currado totalmente la historia de seguir al encapuchado Pues decirlo, coño Pero no hagáis el chanchulazo tipo Belén Esteban que gana Gran Hermano a última hora Porque no se lo cree ni el tato Pero cuando ocurre la siguiente pregunta y la siguiente encuesta es que ocurre más de lo mismo Y ya dije hasta aquí, coño, y quité el programa Si queréis que la historia sea un poquito más larga, coño, pues hacer preguntas que no sean tan terroríficas Y que es de sentido común que una mujer de noche, de madrugada, coja y vaya detrás de un encapuchado Joder, se irá para su caza O sea que las encuestas totalmente condicionadas, pero vamos, que se veía legua Así que de aquí mi reflexión, joder, desde el canal Telemierda no nos toméis por estúpidos Y si no, para curraros un poquito mejor las historias Y si no, que no todo sea tan evidente En fin, chavales, ¿vosotros qué pensáis? Yo ahí lo dejo Y si no, para curraros un poquito más larga, coño, 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 coño ¡Suscríbete!